¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a pruebas y reviews. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También en la news que hicimos hace poquito. Y hoy lo tenemos aquí, como siempre, gracias a los amigos de Metroelectrónica, que es la empresa valiente en dejarme testear los cacharros y en poder decir mi opinión sincera. Porque de eso se trata este canal, señores. Las empresas valientes que me envían las cosas saben que voy a decir lo bueno y lo no tan bueno. Y si es una castaña, diremos que es una castaña. Y si no merece la pena, lo diremos. Y si merece la pena, lo diremos. Un altavocito con batería, 8 pulgadas, señores. Todo sobre el papel, muy bien. Inalámbrico, nuevo sistema, Sonic Link, que según ellos vamos a poder retransmitir las señales mucho mejor que un Bluetooth de ultra mega baja latencia. Ni nos vamos a enterar. Vas a poder enviar la señal de la controladora, por ejemplo. De lo que te dé la gana, de lo que quieras reproducir con este cacharrito. Se lo vas a mandar al altavoz y no a ver, vamos, casi ni te vas a enterar de la latencia. Todo esto sobre el papel y hay que hacer pruebas. Un altavoz que, bueno, se ha hablado mucho de que era caro, de que no sé qué, las calidades y todo el rollo. Vamos a ver en este vídeo un poquito todo ese conjunto, todas esas dudas que tiene sobre este altavoz. Este Wave 8 de los señores de Alfa Z. Le va a decir, Payone, me va a costar un huevo, ¿eh? Pero bueno, la vamos a resolver aquí. ¿Vale? Porque hay muchos vídeos, todos patrocinados, todos muy bien, todos muy bonitos. Pero aquí, señores, se va a hablar clarito de si merece la pena o no merece la pena. Venga, no me enrollo más, vamos a cambiar la cámara y vemos un poquito todo esto. Ya habéis visto el unboxing que me gusta hacer a mí de producto, veis un poco las características por encima, todas las puertecitas que trae, que si tiene ruedas, que si enrollo trolle, que si te lo puedes llevar con una maleta. Bueno, antes de todo esto, está enfocado para DJs que quieren hacer una sesión en cualquier sitio. Tiene potencia, yo lo he probado, me voy a adelantar un poquito. Tiene potencia, está enfocado para esos DJs. DJs, rollo Rave in the parking. Rave en la playa. Quieres una sesión en la montaña, quieres hacer algo diferente. Incluso también está enfocado para la gente que quiera un cantautor, que quiera ponerse a cantar en algún sitio, puede meter señal, tiene unos efectos de eco y todo el rollo. O sea, que tiene, es un producto que yo pensaba que iba a ser un poco nicho, pero no. Podemos ampliar un poquito más el mercado porque lo va a poder utilizar mucha gente. Ya seas un cantautor, si quieres, yo que sé, mandar la señal, pues tipo, ¿no? De la gente que vemos cantando, yo que sé, por la calle o incluso en cualquier evento. Si quieres, en un colegio, en un gimnasio, poner, yo que sé, rollo el spinning, ¿no? Te pones ahí en una clase de spinning, puedes poner el altavoz y lanzar tu música con tu micrófono. Ya os digo, no solamente está enfocado a los DJs y hacer una sesión, sino que tiene un amplio abanico. No me enrollo más. Cambiamos la cámara y vemos un poquito todo esto. Venga, antes de nada, vamos a hablar del emisor de este Sonic Link, de este sistema Sonic Link, que ya os digo que tenemos que estar a un metro como máximo para poder utilizarlo. Aquí voy a acercar el micro, que lo he dejado ahí un poquito en Pekín. Este sería el emisor. Muy sencillo, ¿no? El tema de carga y todo esto, lo vamos a poder cargar por aquí. USB tipo C, ya habéis visto que vienen todos los cables, tanto el RCA como el USB para cargarlo. Y bueno, tenemos el RCA para conectar aquí, ya sea lo que te dé la gana o lo que quieras conectar. La controladora, móvil, portátil, lo que tú quieras. Lo conectas aquí y lanzas la señal. ¿Cómo lo emparejas? Encendemos con este botón. Si quiere encenderse. Dejamos presionado unos segundos. Vale, correcto. Ya veis que ya está buscándolo. Está ahí parpadeando porque no lo tengo encendido el altavoz. El nivel de batería, la señal saldrá en verde y cuando estemos saturando, pues se cambiará de color. Más que nada para que, ey, que te estás flipando, que estás enviando mucha señal. Y poquito más. Esto lo vamos a poner en este lateral de aquí del altavoz, que ahí viene todo preparado. Vale, yo me voy a adelantar un poco y lo podemos poner aquí. Vale, como si fuese, yo que sé, mira, tengo esto de los móviles del gato, por ejemplo, estos soportes. Pues sería algo parecido a esto, lo que tiene ahí dentro. O sea, que esto es de hierro. Vale, y lo dejaríamos ahí y lo dejaríamos. Vale, queda bastante encajado para poder llevarlo donde te dé la gana. Bueno, este sería el sistema Sonic Link. Sistema mejorado de Bluetooth, de yo que sé, de ultra mega baja latencia. Así que lo tenemos aquí. Un dato importante es que si te lo dejas encendido, como he hecho yo hace un rato, se apaga solo. Eso pues también ahorra un poquito de batería. Vamos a hablar del altavoz. El altavoz de 8 pulgadas, con una batería que nos va a durar unas 8 horas, aproximadamente, también dependiendo de la caña que le estés dando. Y luego para cargarlo, pues va a tardar entre 6 y 4 horas. 6 horas si lo estás usando, lo pones el cable y lo vas cargando. Y 4 horas si está apagado, lo tienes en casa y lo estás preparando para el fiestón que te vas a pegar mañana. Como bien os digo, cuenta con Sonic Link, un sistema creado por ellos, de ultra mega baja latencia. Es lo que nos va a dar un poquito la vidilla con este altavoz. Es, yo creo que un reclamo muy bueno para poder comprar este altavoz. Con este sistema también vamos a poder incluso hasta combinar varios altavoces. Puedes poner los que te dé la gana para tener un poquito más de presión, lógicamente. Si necesitas hacer un estéreo y todo el rollo, mínimo dos. Y ya pues vamos añadiendo. Incluso tiene un sistema de ecualización, que ahora veremos, que también lo puedes poner. Vas a poder ecualizar dependiendo de cómo los quieras poner. Los vas a poder poner incluso hasta uno como un subgrave. Un subwoofer, lo pones debajo, lo ecualizas para que solamente retransmita como subwoofer. Que la señal sea de subwoofer y ya estás ganando un poquito más de presión ahí en pista. Este subwoofer cuenta con un sistema Vortex Base Accelerator. Que según ellos nos garantizan una pegada de bajo importante y bastante claros. O sea, potencia y claridad de bajos. Vamos a ver si es verdad. Otro detalle también a tener en cuenta que me ha llamado mucho la atención. Es que tiene un certificado IPX4. ¿Esto qué quiere decir, Charlie? Pues que, bueno, resiste a salpicaduras. Un ratito de que estés en una fiesta de una piscina, te salpique un poco. De que empieza a llover y dices, bueno, ech, chavales, recogemos. ¿Me entendéis, no? No es que tú puedas meterte en la piscina con el altavoz. Ni que estés en la playa o que venga alguien que te tire un cubata y fiesta. No. A ver. Resiste a salpicaduras. Justo y necesario. Por lo que os digo, si está lloviendo, recoger el equipo y salir corriendo. Porque si no, se acabará jodiendo. Y durante un tiempo. O sea, que si se pega mucho rato lloviendo, al final calará el agua. Podemos ponerlo en varias posiciones. Vertical, horizontal, como si fuese un monitor de escenario. Tiene una ranura debajo para ponerlo en un trípode. O sea, que ya está preparado. Incluso los agarres que tiene. Tiene un agarre por aquí. Agarre lateral. Me voy a fijar para que lo veáis. Tiene este agarre lateral. Todo tiene gomitas. Estas gomitas también. Para que lo puedas apoyar sin ningún problema de un lado o de otro. Lo que os decía también. A ver si puedo con él. De la ranura. ¿Veis? Tenemos aquí para poner un trípode. O sea, que está bastante bien. Su peso. Aproximadamente 13 kilos. 12,7. Si no recuerdo mal. Así de memoria. Bueno, es un peso que sí. Si lo tienes que coger como yo ahora. Pues te va a costar. Pero acordaos de que tiene ruedas. Fíjate. ¿Cómo te lo vas a llevar? O sea, es que... Vamos, tiene el sistema este trolley. Que parece una maleta de mano. Y con el asa que tenemos ahí arriba lo vamos a poder transportar sin ningún problema. En la parte frontal tenemos estos dos LEDs. En blanco cuando lo enciendes. En verde cuando va a recibir señal ya. Ya es señal del Sonic Link. Y si se te pone en azul es que estás recibiendo la señal de Bluetooth. Lo podemos conectar por Bluetooth. Que no sé si lo he dicho también. Vamos a poder enlazarlo con Bluetooth. Pues cualquier aparato que tenga Bluetooth. Móviles, portátiles, lo que te dé la gana. Lo vamos a poder también enviar aquí. Así que tenemos un poquito de variedad. La verdad es que no es tan castaña como yo me esperaba. Me esperaba que iba a ser una castaña buena. El tema de acabados. A ver. No son los acabados Premium de Pioneer. Todo hay que dejarlo muy claro. No son los acabados Premium que estamos acostumbrados de Pioneer. Sí que es verdad que me recuerda a estos altavoces. De que cuando, yo que sé, efecto karaoke y tal. Que venden en, yo que sé, Media Mar, sitios así. Grandes almacenes y todo el rollo. Que tiene ese efecto de karaoke para que conectes el micro. Pero tiene un poquito más de calidad. Me recuerda, pero tiene un poquito más de calidad. Yo creo que su punto más débil de este altavoz, el punto más flaquito que tiene, es el telescópico este. Este asa de aquí, yo creo que es donde menos han invertido. Ahí es cuando me ha dado un poquito la sensación ya eso de maleta barata, ¿sabes? De mano, pero bueno. Los materiales son de plástico. Estamos combinando plástico, pues como más duro con unas gomitas, ¿no? Sobre todo de estas puertas o de estas ranuras con algo más de goma. En la parte frontal también tenemos algo de hierro. Todo combinado nos dan estos 13 kilos aproximadamente de peso que os decía. A ver, viendo las ranuras que tenemos aquí. Aquí tendríamos conexiones. Esta de aquí sería para las conexiones. Aquí tendríamos la conexión de corriente, ¿vale? Sencillo también. Todo esto pues con las gomitas estas, con estas puertecitas de gomita, ¿vale? Que sí que os tengo que decir que estas puertas están muy bien, ¿vale? Pero mirad. Y luego aparte, esto es un coñazo. A la hora de trastear, estar pasando cables, tienes que estar poniendo la mano así para pasar el cable. Es que no hay manera de quitarlo. O por lo menos yo no lo he visto y tampoco lo voy a trastear. Pero bueno, tanto esta como la lateral, como esta del lateral, ¿veis? Este ruido a mí como que me mata. Pero bueno, tampoco vamos a estar trasteando esto mucho, ¿no? Vamos a dejar así. Vamos a ver sus conexiones que tenemos aquí. Fijaos, entrada de auxiliar por mini jack. Tenemos también pues este power management que si lo dejas activado, cuando se te olvide que lo tienes encendido, se apagará solo. Más o menos sobre unos 15-20 minutos. Tenemos una ecualización para el micrófono, un efecto de eco también, el nivel de micrófono, como estáis viendo por aquí también, la ganancia del micrófono. Tenemos dos entradas balanceadas de combo de jack y XLR. En la entrada del micrófono también es balanceada. Y luego tenemos una salida Canon también balanceada por si quieres conectar otro altavoz por cable. Y luego esta ranurita de aquí, como estáis viendo, USB tipo C, es para cargar cualquier dispositivo que quieras, ya sea un teléfono, lo que sea una tablet, lo que tú quieras, la vas a poder cargar también con esta ranurita USB tipo C. Seguimos con el panel de arriba. Como estáis viendo, el botón de encendido y apagado. Aquí estos LEDs nos indican la carga de batería que tenemos. Aquí tendríamos la perilla del volumen con un limitador, así que cuando nos pasemos también nos va a indicar que nos estamos pasando. El enlace con el Sonic Link que tenemos aquí, veis, yo ahora le doy y estaría buscando el enlace. Aquí si queremos emparejar algún altavoz más, el tema del Bluetooth para emparejar Bluetooth también, los canales si quieres izquierdo, derecho, si quieres estéreo. Y luego tenemos este selector de sonido, que son la ecualización del altavoz, que tenemos el modo Music, que sería como un sonido más pistero, con unos graves potentes y demás. Luego tenemos Music con el Low Cut, o sea que va a cortar un poquito los graves. Tenemos el Flat en modo plano, si no quieres que te aumente nada, ni brillo, ni graves, ni nada. Y luego tenemos el Flat cortando graves, luego tenemos el Vocal para que aumente un poquito más todo el tema de medios y agudos. Y luego tendríamos el modo Subwoofer, pues que nos actuaría el altavoz como un Subgrave, solamente sonaría el Wung Wung Wung. Así que vamos a hacer pruebas, vamos a ver qué tal suena esto y cambiamos todo. Bueno, conectamos el Sonic Link, ahora os cambio la cámara para que veáis la distancia que hay más o menos y probamos a ver qué tal va todo esto. Bueno, ya lo tenemos todo listo, encendemos el altavoz. Tenemos pulsado unos segundos, vale, ahora se nos enciende todo. ¿Veis? El sonido ya lo ha detectado porque ya lo he estado probando, lógicamente, antes de encender el altavoz o antes de grabar el vídeo, mejor dicho. Y lo tenemos en modo Music. Vamos a darle, a ver cómo suena esto, va. Fijaos, lo que tengo aquí puesto. Voy a cambiar la cámara para que veáis. Voy a bajar este momento. Ya veis la distancia que hay, tenemos la controladora, está aquí. El Sonic Link lo tenemos aquí. Lo voy a poner incluso lo más lejos que pueda. Igual el sonido se va a escuchar un poco raro del micro. Lo he puesto lo más lejos que puedo, ¿vale? Ahí, yo qué sé. Aquí vamos a ver, vamos a contar. Uno, dos, dos y medio. Ellas nos dicen que un metro tienes que estar pegadito. A ver si es verdad. El sonido está llegando. Si yo paro, play. Eso del metro, de un metro máximo, no. Un poquito más, ya estáis viendo que un poquito más. Vamos a cambiar los presets. Igual no se nota mucho, pero bueno, para que escuchéis más o menos. Vamos a ver. ¿Vale? Hemos perdido un poco de graves. Lógicamente esto es un poco chorrado hacerlo. Lógicamente esto es un poco chorrado hacerlo porque se van a perder muchas frecuencias. Se está grabando un micrófono, pero bueno. A ver si tenemos suerte y se nota. ¿Vale? Ahora está en Music Low Cut. Ahora estamos cortando la frecuencia grave en música. Lo dejamos plano. ¿Veis? Suena un poquito más grave. Plano, pero quitándole graves. Ahora vocal. Lógicamente al no haber vocales ni melodía no lo vamos a notar mucho. Y ahora vamos a poner su grave. Amigo, ¿cómo cambia la cosa? No sé si se va a escuchar la vibración. Mola, mola. Bien, hacemos otra prueba para que os hagáis una idea de lo que puede llegar a pegar. Hemos puesto corchitos aquí, ¿vale? Y vamos a subir. Tengo dos grabaciones para no distorsionar, como ya os digo, el vídeo. Vamos a subir a ver qué pasa, va. Madre mía, me están pitando los oídos, ¿eh? Vosotros no os podéis hacer una idea, pero no veáis cómo pega esto. Bueno, la siguiente grabación la quería hacer con el móvil para no distorsionar mucho el micrófono ni joder la grabación del vídeo. ¿Vale? Vamos a subir poco a poco. ¿Vale? Yo os estoy hablando. Si lo vais a notar. Aquí tenemos bombo, vocal, melodía, un poquito de todo. Lo vamos a poner a medio. A 50%. Subimos, 100%. Está en modo música, hostia, como peta esto. Venga, más pruebas. Entonces, el micrófono, entrada del micrófono. Vamos a ver, subimos volumen. Hola, 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 hola. Ey, ey, sí, sí, hola, sí. Va. Vamos a ver, acople. Todo ok. Se nos entiende la lucecita por aquí ya en rojo. Bien, bien, bien. Vamos a ver el eco. El river, delay, eco, no sé. Vamos a ver si lo estoy haciendo así a ojo, sin mirar. A ver dónde está, dónde está. Yo creo que será este. No, esta es la eco. Aquí. Hola, hola, hola. El grave. Vamos a ver el efecto este de eco que tenemos por aquí. Ey, ey, ey. Uf. Hola, ey. Vecinos y vecinas. Estamos hoy aquí para ver. Yo no me veo usando esto en una sesión. Ni en nada, eh. Uy, bien, bien. Se está acoplando. Aquí también graves. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Bueno, un efecto de eco bastante castañilla. Algo malo tenía que tener. Las cosas como son. Pero bueno, el tema del volumen y demás. Vamos a dar aquí chicha. Hola, 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 hola. Ey, sí. Bueno, ya se está acoplando, lógicamente, porque tenemos muy cerca el micro. Pero está bien. ¿Qué he hecho yo en falta en este panel de control? Que no podemos controlar el sonido del Sonic Link. O sea, que si yo en un momento dado tengo que hablar y está el DJ ahí, tengo que decirle ¡Sheh! Bájame que voy a hablar. Porque o si no, mira, si yo vengo aquí... Si yo le pego un play, ¿veis? No tengo manera. No hay ningún control de yo decir muteo un poco esto o bajo esto. Sí que puedo controlar el micro, pero esto sería una locura. Estar en algún sitio y tener que decirle a DJ... ¡Baja! Que voy a hablar. Que esto no puede ser. Nos falta esta perillita del Sonic Link de decir... Baja un poquito que vamos a hablar porque si no es que es una locura. O si no, yo qué sé. Si eres un cantautor y estás tocando o estás cantando o lo que sea, que puedas tener este control del sonido, ¿no? De la señal de sonido que tienen. Me falta, me falta eso. Claro, es que tenemos entrada auxiliar. Tenemos entrada Bluetooth. Tenemos la entrada del Sonic Link. Tenemos entrada también de, yo qué sé, de Canon y XLR. Pero no tenemos ningún control de volumen. ¡Es una cagada! Tendremos que tener ahí no un mix, ¿vale? Un control mínimo de ganancia de todo esto. O por lo menos de la ganancia de entrada. Un control de ganancia de entrada. Me falta. Más pruebas. Vamos a sincronizar el teléfono vía Bluetooth, ¿vale? Vamos, me lo ha detectado muy rápido. Lo tengo por aquí. No se va a ver porque está la pantalla con mucho brillo. Le voy a dar a ver qué tal. Tengo volumen por aquí. ¿Vale? Tenemos conectado. Sí, ya lo tenemos conectado. La conexión, el emparejarlo es muy rápido. Vamos a poner algo de sonido para ver qué tal suena esto. Y ya aprovecho, os meto un poquito de promo. Mi nuevo single que va a salir en nada. Vamos a ver si suena esto. Vale. Vale, bien. Pues nada. Ahí, a ver. Chicos, genial. Todo el tema de Bluetooth va perfectamente. O sea, emparejamos rápido. Sonido muy fuerte. Puedes controlar el volumen con el móvil, que esto va muy bien porque si no tienes un control de volumen de lo que sería el Sonic Link, a no ser de que le grites al DJ. Por lo menos el Bluetooth lo tenemos controlado porque con el móvil podemos subir y bajar el volumen. Eso está guay. Luego los detallitos, ¿no? Que os decía, pues que tenemos este LED aquí en azul, que cuando está conectado o enlazado vía Bluetooth, pues se nos pone en azul. Si lo hacemos con el Sonic Link, se nos pone en verde. Cambiamos a Sonic Link. ¿Veis? Ahora mismo ya se ha puesto el LED en verde. Os digo medidas mirando un poquito la chuleta. Tenemos 300 de ancho por 554 de alto por 337 de fondo. No he visto por ninguna parte la potencia, así que no os puedo decir qué potencia tiene a nivel de sonido. Ahora vamos con lo bueno y lo no tan bueno de este altavoz, de este Wave Edge de los señores de Alfa Zeta. Voy a ver el DJ. ¿Vale? Lo bueno, tiene bastante, bastante potencia. Me ha sorprendido la potencia. Tiene pegada. Si os estáis preguntando si es que, oye, yo lo tengo, lo voy a poner en mi habitación, lo voy a poner en una fiesta no muy grande, ¿vale? No vengamos arriba, un festivalón, pero lo voy a poner, no sé, me lo invento. Una fiesta de un colegio, la fiesta de un gimnasio, una sala mediana, ya no grande, mediana, con dos de estos tiras. Si pones tres o cuatro ya te puedes venir arriba, ¿vale? Sonido potente, pegada de bombo, está muy bien, me ha sorprendido, ya os digo, está bien. ¿Qué más bueno tiene? Pues que tenemos la conexión, está genial. Ellos dicen de un metro, pero yo lo he probado con más de un metro y funciona perfectamente. No hay nada de lag, yo no lo, es que no lo aprecio. Tú le estás dando al PlayQE y la verdad es que está genial. Este nuevo sistema, este Sonic Link, muy bien. Igual que la hemos cagado con el nombre, os digo que este sistema está genial. Vamos avanzando, eso me ha gustado. Las conexiones que tiene, está muy bien, enlaza muy bien todo el tema de Bluetooth, a nivel de conexiones de Jack y Canon es tan genial también, el micrófono está bien. O sea, tenemos esta ecualización también de micrófono, el efecto de eco, al que le guste más, al que le guste menos. Pero bueno, el que te lo puedas llevar todo así, con tus ruedas y demás, es un punto muy bueno a su favor. La verdad es que está genial. Quizá nos choca un poco, ¿no? Un DJ pues con un troll ahí de estos que vaya por ahí, lo vemos un poquito más esto, ¿no? Pues algún cantautor y todo esto. Pero bueno, que oye, que las cosas cambian. Tenemos que ir con nuestros altavoces y demás para no llevarlo a cuestas. Lo llevas con estas ruedas, punto a su favor. Me gusta, me gusta. El que lo puedas poner en varias posiciones, también es un punto a su favor. Si no tienes sitio, lo puedes tumbar, lo puedes poner vertical, lo puedes poner con un trípode. Oye, bien, bien. La cosa funciona, fluye. No nos limitamos solamente a una cosa. Lo puedes poner de cualquier posición, ya viene preparado para ello, con sus gomitas, está bien. Lógicamente, el tema de la batería es un punto a su favor, claro que sí. Habrá gente que dirá, es que yo con 8 horas me quedo corto, yo es que me pego unos festivales de 12 horas. Pero bueno, a ver señores, 8 horas de fiesta está bien, 5 están bien. Ya exceso de ahí, ya no venimos arriba, ya las cosas son como son. Pero bueno, para irte a la playita, a la montaña, de camping, vacaciones, etc. Y pegarte el rollo, está genial. Ese puerto USB tipo C para cargar, está bien, porque igual podemos ir con una controladora, yo que sé, de Hercules DJ y tal, que te vienen con el puerto USB para cargar vía Bluetooth. Y puedes hacer una sesión donde sea, si no te puedes gastar los 1600 pavos en la Duo, esta que han sacado ellos también. Luego, otra cosa que me ha gustado mucho también, pues estos presets, ¿no? Que tenemos ahí esta selección de ecualización, que puedas enlazar más altavoces y puedas ponerle una ecualización diferente. Seleccionar, pues si quieres que sea izquierdo, derecho, estéreo, etc. Está muy bien, que le puedas añadir un subgrave, o sea, que le puedas añadir un altavoz y ponerlo como subgrave es un puntazo atrás. Todo este modo de sonido que tiene está muy bien. O sea, tenemos opciones. Me gusta porque hay opciones, ¿no? Es un producto de nicho, como os he dicho al principio. Es un producto que abarca bastante, o sea, si lo quieres poner en un gimnasio para hacer, yo que sé, una masterclass de spinning, para hacer, yo que sé, un body combat, lo que sea, tienes un sonido potente. Si quieres tener a un DJ pinchando y tal en una tienda, en un sitio así, está genial, porque, oye, pequeñito, 8 pulgadas, pega bien. Yo os doy opciones y os doy mi opinión. Luego vendrá el que dice, no, no, yo quiero grande, ande o no ande y que pegue fuerte. Esto, 8 pulgadas. Ahí está guay. Vamos a lo no tan bueno, lo que no me gusta tanto, lo que se podría mejorar. Vamos a ver. El precio. Se podría mejorar mucho. Son mil pavos. O sea, 900 euros, 999, 950. Ahora mismo no te lo digo de cabeza. 1000 euros, redondeamos, 999. Lo veo un poquito que nos hemos venido arriba, como todos los productos que están lanzando. Muy caro. Para mi gusto, muy caro para lo que es. Tenemos un montón de productos en el mercado de altavoces con batería que, oye, que están mucho mejor de precio. Sí que es verdad que aquí estás pagando el sistema inalámbrico y todo el rollo. Correcto. Si lo miramos por ahí, tienes un sistema inalámbrico con baja latencia y todo el rollo. Esto, este sistema Vortex también de los graves y tal. Bueno, lo puedo comprar, lo puedo comprar. Venga, aceptamos. Por ahí aceptamos. Pero el tema solo del altavoz y todo esto, ese precio lo veo un poquito exagerado. Luego, lo que no me gusta mucho también es el tema de las puertecitas, que no puedes quitarle la goma. O algún sistema de que puedas manipular de una manera más cómoda. Sobre todo el tema de los controles. Tienes que estar ahí todo el rato, te está pegando. Si no, si algún día lo probáis o lo tenéis, me lo vais a contar. Porque a la que metes un cable ya te está pegando, tienes que estar levantando. Es un poquito engorroso. Pero bueno, a ver, todo sea eso, ¿vale? Yo os digo, para mi gusto, lo que se podría mejorar. Lo que se podría mejorar a nivel técnico, el tema de que puedas controlar la ganancia de entrada. De cualquier sonido de entrada, ya sea un máster de entrada, que tú lo puedas bajar. Por si tienes ese micrófono, poder controlar el micro, como ya os he dicho antes. Pero no hay nada. O sea, yo creo que sería un punto, ¿no? El poder decir, hey, callo todo y hablo. Porque esto, lógicamente, el DJ estará por ahí. Pero el del evento, lo que sea, cogerá el micro. Buenas noches, ¿qué tal? No sé, yo me lo invento y me pongo un poquito en situación. Creo que iría la cosa por ahí. Luego, otra cosa que no me ha gustado, se podría mejorar, es el efecto ese de eco de feria. Que es que sin, hey, menospreciar a ningún feriante. Ojo, que tengo muchos amigos feriantes, pero ya me entendéis. Ese efecto de tómbola, ¿no? De... Muy, muy, muy cutre. Para mí no me ha gustado nada. Se podría mejorar muchísimo. Poder haber puesto algún ping-pong o algún efecto un poquito más trabajado. Y poco más le vamos a sacar a este altavoz. Ahora me tienes que decir tú, si es un altavoz que cumple los requisitos para ti. Si tú crees que lo vas a utilizar. Si tienes una disco móvil. Si tienes algún local. Si eres un DJ de fiestas. Si dices, oye, mira, yo con un par de estos tiro. Aparte, pues esto, el tema de la batería. Si eres una persona que le gusta irse a la playa a tocar las narices. Y poner la música a tocar castaña. A molestar a todo el mundo. Va a ser tu altavoz. O irte a la montaña ahí perdido y hacer una sesión súper chula. Y grabarte unos vídeos muy chulos. También puede ser un altavoz para ti. No sé si cumple los requisitos para que forme parte de tu setup. Si es así, déjamelo en los comentarios. Comentamos un poquito qué os parece, qué nos parece. Os gusta, no os gusta. Lo compráis, no lo compráis. Pues nada, amigos. Hasta aquí este vídeo review. Como siempre, gracias a los amigos de Metro Electrónica. Por cederme esta unidad para poder hacer el vídeo. Valientes, que ya sabéis cómo soy. Que digo las cosas como tienen que ser. Gracias, José Antonio. Por prestarme este altavoz. La verdad es que me ha gustado. Valoración personal me ha gustado. Me esperaba que iba a ser un poquito más castaña. Y no, me ha sorprendido. Vamos a dejar un poquito al margen el tema del nombre y demás. Me ha sorprendido. Pensaba que iba a ser mucho más plasticoso. Está muy bien. Yo voy a dejar eso ahí. Y lo dicho, si queréis este altavoz lo tenéis disponible ya en Metro Electrónica. Os voy a dejar toda la información en la cajita de la descripción. Con su web, teléfono, etcétera. Y como siempre, amigos. Y esto lo dejo para el final. Para los fieles que veis. El vídeo está al final. Si ponéis el código CUPON CHARLIE. Os van a hacer un descuento. Que siempre es bienvenido. Sobre todo ahora, ¿no? Que venimos de enero, reyes y todo el rollo este. Navidades. Pues siempre que nos rebajen un poquito el precio. Siempre está muy bien. Pues nada, lo dicho. Como siempre, espero que os haya gustado. Que os haya servido. O simplemente que os hayáis entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Si es así va, regálame un like. Comenta, comparte. Y lo más importante de todo. Suscríbete al canal. A ver si cuando tengamos más suscriptores. Se lo creen las marcas. Y nos envían a nosotros primero los equipos. Mi nombre es Charlie Rodríguez. Y con esta tiradita nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Venga, chao.